Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, orona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. La pena y la que no es pena y horrona Todo es pena para mí La pena y la que no es pena y horrona Todo es pena para mí Ayer llorabas más de este horrona Hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por este horrona Hoy lloro porque te vi Ay de mí, llorona, llorona, llorona De azul y celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona De azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay de mí, llorona, 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 llorona Y aunque la vida me cueste, llorona, 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 llorona